El terminal de buses de Coyhaique Me acabo de venir de Coques y me sorprendió que un lugar tan pequeño tenga un gran edificio como es el terminal de buses, por tanto siento que tenemos una deuda nosotros como Coyhaiquinos y los beneficiados sin duda somos nosotros las personas directamente. Eso le da un plus a la ciudad, de poder captar mejor y darle mayor beneficio al turismo y en general va dándole un plus importante a la región. Creo que bastante por el tema de la conexión que necesitamos tener porque la verdad es que es bastante precaria a mi parecer. Es muy importante para el transporte tanto de personas como yo, turistas, pero también como la gente que vive aquí, logística, traslado de productos, de personas, me parece muy importante que haya un terminal de autobuses. Me parece excelente ya que el terminal antiguo era precario en cuanto a infraestructura y me parece muy bien porque la gente que viaja a zonas rurales va a tener un buen espacio para esperar los buses y es muy bien. Tenemos hoy día un terminal de buses demasiado pequeño, entonces si viene cierto la cantidad de buses para salir de Coyhaique no es tanto, pero si es necesario para esta región. Y los beneficios creo que son sólo amplios, poder concentrar en un solo lugar todo lo que es empresa de buses. Hoy día tenés que tomar colectivo para ir a una parte o de ese bus tenés que ir a otro bus, si no encontráis pasaje. Tenés un problema colapsado aquí en Calle Prat por las dos empresas de buses que son las que más se mueven, que es Suray y Buses Avis. Así que quiero decirles que es importantísimo, vuelvo a esta región, poder concentrar todo en un solo lugar. El progreso para nuestra ciudad que es algo que en general está muy necesitada en ese aspecto y que va a servir igual para el tema del turismo y todo lo que es la región. Los beneficiados van a ser los que están más al interior de Coyhaique y los turistas. A nosotros yo creo que nos va a quedar un poco lejos, pero tenemos que acostumbrarnos a caminar. A mí me gusta mucho caminar, así que lo encuentro que está perfecto, está bien, está un poco retirado, pero está bien. Yo creo que era algo que faltaba hace mucho tiempo. Hay ciudades más pequeñas que tienen un terminal de buses. Y nosotros en una ciudad turística hoy en día es necesario tener un terminal de ese tipo. Además que tenemos cualquier cantidad de buses y andan todos dispersos. Yo creo que es un asunto muy bueno para la comunidad, para la región y para todos los que nos visitan. Eso te podría dar. Y para uno, ¿qué viajas así? Es bueno, cierto, que se unan en un solo lugar. Todos los buses los tenemos, así como te digo, muy dispersos. Y la gente que nos visita tiene que andarlos buscando dónde están. Hasta uno mismo que es de la región no sabe dónde están sus buses. Y que salgan del centro es muy bien incómodo, mientras que esto va a estar medio alejadito. Y que haya un servicio de atención al cliente en el sentido de que tengamos también un servicio para comer. Que es muy necesario. Yo pienso que está bien, que pienso que es una buena estancia para la gente. Y pienso igual que le va a servir mucho a la comunidad este nuevo proyecto. Súper bueno, algo que se está esperando hace muchísimo tiempo. Y buenísimo. Ojalá sigamos con obras tan lindas como esta. Muy bien, porque eso hace falta un terminal lindo que sea al objeto. Porque yo vengo a Puerto Aysén, Puerto Aysén. Igual falta un terminal bonito. Para que se hagan a Aysén en Puerto Aysén.